Diccionario. Arroba diccionario. Convalescencia, se refiere al período de recuperación que sigue a una enfermedad, lesión o tratamiento médico, durante el cual una persona va recuperando gradualmente su salud y fuerza. Este proceso puede variar en duración y características según la gravedad de la afección inicial y el tratamiento recibido. La convalescencia puede implicar una serie de cuidados, descanso y, en algunos casos, rehabilitación para ayudar al paciente a volver a su estado de salud anterior. Este término es relevante en el ámbito médico y de la salud, ya que destaca la importancia de la recuperación adecuada para prevenir complicaciones y asegurar una recuperación completa.